Para el programa de Coplas y Viajeros, estamos en una de las peñas más importantes de la ciudad de Cosquín, que es la peña de la Salamanca, y estamos con alguien muy joven, pero con un recorrido muy, muy importante en la música folclórica, Milena Salamanca. Gracias Milena por darnos estos minutos, muy generosa de tu parte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a vos por acercarte a difundir nuestro arte, nuestra cultura. Gracias también por los elogios que has dado de la peña, que es parte de mi familia. Y bueno, ahí estamos a tu disposición. Milena, nuestro programa un poco trata de transmitirle a nuestros oyentes los paisajes de distintos lugares de la República a través de la música y de quienes la interpretan. Contanos un poquito cómo fueron tus paisajes desde tu niñez, tu adolescencia hasta ahora, con relación a la música, cómo te criaste en una familia de músicos y cómo fue ese lugar. Como bien dijiste, me crié dentro de una familia de músicos, artistas, cantores, bailarines, rodeada todo el tiempo de escenarios, de peñas. No sé, desde que nací vivo en una peña prácticamente, así que conozco mucho lo que es el ambiente y lo que es estar dentro, ¿no? También en la organización, sobre todo siempre he vivido de las peñas. Y ahora con esto del canto que surgió hace poco, no es que canto desde chica. Mucha gente cree que canto de chica y no es así. Empecé estudiando y gracias a que empecé a estudiar, empecé a cantar. Y con respecto a la descripción de un paisaje, como bien dijiste, de mi niñez, estoy muy marcada, muy caracterizada por lo que es toda la región del norte, sobre todo Jujuy. Cuando era muy chica, mi abuela siempre me llevaba, yo era como su preferida y me malcriaba en Jujuy. Así que bueno, todas mis costumbres, mis creencias, mi familia prácticamente, sobre todo mi papá, ¿no? Mi mamá es de Colón, pero tuve más allegada a lo que es la región del norte que otro lugar. Así que siento que prácticamente nací en Jujuy, más allá de que yo haya nacido en La Plata, que es nada que ver a lo que es el norte argentino, así que es todo un contraste interesante también. Pero bueno, la verdad que mi canto, mi música, mi corazón pertenece a Jujuy y todo lo que me representa también. Y además de que siendo música y habiendo estudiado música, me interesan otros estilos y otros estilos folclóricos de otros países. Por eso el repertorio es latinoamericano, por eso la conciencia, lo que canto lo pienso, ¿entendés? O sea, no hay canción que no reflexione antes de cantar. Más allá de la letra, más allá de la música, eso es algo atractivo. Si uno no sabe lo que está cantando o no piensa antes de hacerlo, no sirve. Así que bueno, es... Debe ser a lo mejor porque más allá de haber nacido en una familia de músicos, te formaste también estudiando distintas ramas del arte, sé que no solamente fue música. Así es, de chica en realidad yo bailaba y de chica estudiaba folclore con mis papás, así que aprendí a bailar con ellos, todos mis hermanos saben bailar apuntando a distintos lados por festejos, por querer bailar, por estudios. Mi hermano, mi hermana más grande, está en Ayuna, y ahí ahora yo estoy haciendo lo mismo, estoy estudiando danza, amo el arte en general, no solo la música. Me recibí el año pasado en la orientación de pianista, música popular y música de cámara, así que gracias a que mi viejo me inculcó en todo esto, ¿no? Sobre todo en hacer hincapié en el estudio, porque realmente es algo muy importante para cualquier músico, para cualquier artista, si uno no estudia y se dedica con pasión y dedicación, horas sentarse, es difícil llegar lejos. Y más porque vas a ser más del montón. Entonces si vos no estudiás y no sabes y no tenés herramientas para poder defender lo que vos quieres hacer, estás en la nada haciendo cosas que no sabés. Seguro. Bueno, así que el año pasado fue muy importante, porque además ganaste el Precoskin. Así es. Gané el Precoskin, salí Revelación, terminé la escuela. No pude terminar el disco, pero este año lo voy a sacar. Eso es algo que quedó pendiente, porque mi escuela encima es una escuela técnica que tiene doble turno prácticamente en muchos de los días y más la escuela de danza que estaba haciendo, contemporáneo, que sigo haciendo, es como que todo. Claro. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que se viene para este año y en adelante? Y primero y principal, terminar el disco. Tengo programado dos giras más o menos, una con Itilimani y otra para mí, mía. Y la verdad que estoy muy contenta, quiero salir a tocar a todos lados. Tengo ganas de que... Acá en Cosquín conocí tanta gente de Mendoza, Tucumán, Santiago, Córdoba, La Rioja, San Juan, que me dijo, tenés que ir, tenés que ir, porque te estamos esperando. Y la verdad que tengo muchas ganas de ir y... No sé si está bien dicha la palabra, pero... De salir a pasear por todas las ciudades y cantar y que me conozcan. De la buena manera, ¿no? Desde el buen sentido, que me conozcan y que... Tanto como yo quiero la música que hago, que también la quieran. Y hacer... Concientizar también a la gente, porque hay mucha gente que se está perdiendo de lo hermoso de lo que es el folclore. Y gracias a distintos artistas, como La Sole, Luciano, Pereira, Abel Pintos, mucha gente se está acercando, gente joven se está acercando al folclore. Y a raíz de que se van acercando, conocen a otros artistas más folclóricos. Rally, Peteco, El Dúo, Coplanacu, Los Cara, ya tantos. Mercedes, bueno, Mercedes era popular, así que... Más o menos apunto yo a ser popular, ¿no? Pero es algo que se va construyendo de a poco hoy. Así que contenta y con muchas expectativas para este año, sobre todo con el tema del trabajo. De tocar y de poder vivir y sobrevivir en la música. Buenísimo. Bueno, nuestros deseos son de que viajes mucho, porque está buenísimo esto de viajar, de ver distintos paisajes, que esos paisajes te atraviesen y que vos también los atravieses. Desde nuestro paisaje, el litoral, desde el río Paraná, desde la vera del río Paraná, te queremos mandar un gran saludo. Y estaría bueno y nos gustaría que vos también le mandes un saludo a nuestros oyentes de FM Punta Quebracho. Bueno, desde todo el corazón y el alma, un saludo a todos los oyentes de FM Punta Quebracho. Y desde aquí, desde Cosquín, Milena Salamanca.